Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. ¡Ey tú! ¿Eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al funcionario que ha desviado fondos de proyectos y los ha usado para su beneficio? ¿Al ejecutivo que abusa de su poder con sus subordinados? ¿Al funcionario que infla el costo del proyecto para quedarse una parte? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país. Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. Denúnciala. Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? La situación del agua en Managua, la falta de agua en Managua, es realmente alarmante. Estamos hablando de alrededor de 50 barrios que tienen por lo menos como mínimo tres días de estar sin agua. ¿Qué ocurre? Muchos de esos barrios ya tenían escasez de agua porque tienen programados cortes y se acomoda la gente a lo que puede no con el agua. Pero, con esto de que están con una construcción de la calle que está en Sabana Grande y tatatá, que es lo que dice NACAL, esta empresa aguadora al servicio de la dictadura. Entonces, varios barrios están viendo imposible la situación del agua porque las pipas que pasan no dan abasto. La gente está haciendo fila, la gente está esperando, la gente está procurando de alguna manera encontrar un poco de agua, llevan sus baldes y es un balde por familia. Un balde por familia cuando van las pipas, es lo que nos ha dicho la gente que nos ha estado compartiendo estas imágenes y la información también que nos está llegando. ¿Cuál es el gran problema de esto? El agua que te lleva la pipa no es potable, no puedes, o sea, no puedes tomarla, no puedes consumirla y por tanto con ese balde de agua tiene que darte para qué? Para bañarte, para bañarte, para limpiar el inodoro, imagínense, para limpiar la casa, para limpiar los trastes, para lavar los trastes, necesitas más agua que un barril y hay gente que vive, por ejemplo, en estos barrios, a ver, ustedes los conocen, Vía Venezuela, en Vía Venezuela hay andenes y en los andenes no entran las pipas y entonces tienen que salir la gente con sus tinas, con sus tinajones, con sus barriles, a llenar hasta donde está la pipa y el recorrido que hay entre donde está la pipa y la casa, el barril llega a la mitad porque hay gente que no, pues, cargar un barril de agua no es sencillo y los barriles normalmente en Nicaragua, ustedes lo saben bien, en los barrios sobre todo, no tenemos tapa, usamos los barriles destapados, lo importante es que tengamos el barril, la tapa no me sirve mucho, no tenemos la cultura de tener la tapa, no estoy diciendo que todo el mundo, pero una buena parte de la población se da cuenta de que sin tapa, desde el lugar en el que está la pipa distribuyendo el agua hasta la casa, en el andén, en Vía Venezuela, en el primero de mayo que también hay andenes, en Vía Libertad, en el barrio Giorgino Andrade, en la zona de Rubén y en Sabana Grande, en Vía Don Bosco, en Don Bosco, en Vía Roma, en Loma Linda, sobre todo en lugares donde no puede entrar la pipa, entonces la gente tiene que llegar hasta donde está distribuyendo el agua, llenar el barril y ver si ese barril llega por lo menos con la mitad a la casa, hay situaciones peores como la de los barrios donde no está llegando la pipa del todo, entonces tienen que moverse de su barrio e ir al otro barrio donde está la pipa para poder encontrar un poco de agua, un poco de agua, imagínense la situación si en la casa es un caos porque con un barril es imposible, no se pueden bañar pongámosle que sean tres que no son tres en una casa no son tres son más entonces tres no se bañan jamás con un barril después el agua para el inodoro, para limpiar el inodoro para descargar el inodoro negativo el agua para lavar los trastes, para asear la casa, para limpiar la casa negativo el agua para limpiar la ropa, para lavar la ropa negativo es decir se trata definitivamente de un caos un caos y que es lo que dicen acá nada más primero de mayo a través de sus redes sociales la empresa abogadora al servicio de la dictadura informó que debido a la obra de ampliación que ejecuta la alcaldía de Managua en la pista de Sábana Grande suspenderían el servicio de agua potable entre el 3 y el 4 de mayo afectando a 40 mil familias de los barrios del distrito 6 y 7 y en menor proporción proporción perdón barrios del distrito 4 y 5 lo cierto es que eso ha quedado en palabras porque la gente está sufriendo la falta del servicio como mínimo tres días y de nuevo se trata de una de una situación que provoca un caos al interno de las casas ahora si eso es en las casas vámonos a un centro de salud vámonos a una a una escuela vámonos a una escuela en el centro de salud a lo mejor tiene alguna reserva pues un tanque porque es un centro en el que hay que brindar atención sanitaria y el agua no puede faltar pero en la escuela en las empresas en los negocios en los mercados es una situación caótica por ejemplo alguien que vive en la zona de Villa Venezuela tiene que ir al mercado Iván Montenegro a donde esté el agua eso es lo que está pasando hoy de acuerdo a la información que ustedes mismos nos han hecho llegar a través de mensajes a través de compartir lo que les está ocurriendo imagínense el calor que está haciendo y sin agua doña Díquel bárbaro bueno doña Díquel dice que en las historias si ustedes también tienen alguna denuncia hágansela saber a ella para nosotros tener la posibilidad de que ella misma lo diga a través de su de su de su contacto con ustedes para que para que vean cómo cómo se puede dinamizar el tema de los de las historias y todo es anónimo lógicamente nosotros cuidamos siempre las fuentes y les agradecemos la confianza a eso eso es lo que está pasando con el tema del agua salud bueno vamos a ver ojalá y que esto se solucione pronto porque que van a decir después que esto es una crítica infundada que los medios estamos mintiendo vaya las imágenes que estamos pasando son las que ustedes nos han compartido de los barrios de managua y las anécdotas son de los barrios de managua que están sufriendo por lo menos tres días sin agua es arrecho de estar sin agua sí señor qué es que no es que no es nosotros de preferencia me dicen el que que preferir agua o luz el servicio es para estar el tiempo que sea necesario y si se va a hacer esta obra que están mencionando porque entonces no tomaron las medidas correspondientes para que el agua no le faltara a la gente y que las pipas dieran abasto estamos claros de que no se puede tomar el agua verdad de la pipa pero por lo menos para los temas de la casa los temas de limpieza que son básicos también tendrían que ver tendrían que ver lo previsto no o sea aquí no hay poder ciudadano es problema ciudadano el que hay con el agua así es y no hay quien le responda de manera clara ni directa simplemente hay que esperar aguantar porque es una dictadura y el que se queje a este colpista este colpista este es terrorista los mismos sapos están sufriendo que es lo que dicen son obras que hay que respaldar porque el comandante y la compañera nos mandaron a respaldar esas obras de ampliación de la pista tenemos que aguantar no nos bañemos no vayamos al baño o vamos al baño y hagamos las necesidades poquitas no las dejamos completas todas esas estupideces para justificar todo eso es parte de lo que los los enutrios difunden y comparten para tratar de defender lo que es indefendible recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son su mejor opción para resolver su problema legal migratorio refugio asilo solicitud de permiso de trabajo reunificación familiar su tema de residencia su tema de ciudadanía póngalo en manos de los mejores años décadas de experiencia el doctor Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau 305-221-6433 o escriba a oviedoimmigration arroba gmail punto com si quiere ir a la oficina directamente 8370 West Flagler Street ahí en la suite número 108 está la oficina del doctor Alfonso Oviedo Reyes si ellos no pueden ayudarle a resolver su problema legal migratorio nadie más podrá hacerlo en Nicaragua la dictadura espera que con el triunfo de Mulino José Raúl Mulino allá en en Panamá las tensiones que se han generado con Cortizo que es el actual presidente de ese país canalero se reduzcan y que todo vuelva a la normalidad va a depender mucho de qué es lo que quiere Mulino con la dictadura sandinista le va a cumplir a Martinelli probablemente a Martinelli se le cumpla pero abrazarse y embarrarse de la dictadura sandinista no es una cosa muy fácil ni es sencillo asumirlo veamos cómo informa de esta situación la voz de América las relaciones entre Nicaragua y Panamá se mantienen tensas desde el 7 de febrero de este año luego que el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo al expresidente Martinelli en su embajada en Ciudad de Panamá pero tras el triunfo de José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales todo podría cambiar estimado presidente electo confiamos en Dios que nos permita trabajar juntos por la unión de nuestros pueblos y gobiernos Mulino fue el candidato del partido realizando metas tras la inhabilitación del expresidente Martinelli por su condena de blanqueo de capitales Mulino asegura que una vez que llegue al poder el primero de julio terminará lo que considera persecución sin embargo no queda claro cuál será el futuro de Ricardo Martinelli ¿qué va a hacer con Martinelli? o sea Martinelli seguirá en la embajada de Nicaragua se le dará un salvoconducto se buscará hacer un nuevo juicio ¿cuáles son los diferentes escenarios? muchos panameños esperan que las relaciones entre ambos estados centroamericanos puedan mejorar en beneficio de sus ciudadanos bueno espero que sigan como tal las normativas que de repente el presidente nuevo pueda tener la paz con el presidente que está actual pero igual sigan las leyes cumpliéndose como debe ser Panamá es el cuarto país que más envía remesas a Nicaragua pues ahí vive una población nicaragüense de más de 50 mil según datos oficiales Donaldo Hernández Voz de América información que nos sigue llegando de parte de ustedes sobre el tema del agua y otros temas como el censo muchísimas gracias por la confianza que tienen ustedes de darnos información que es muy valiosa para nosotros van más delincuentes para la calle en Nicaragua sí o sea ya hay una cantidad de delincuentes en la dictadura los que están en la dictadura son delincuentes la mayoría de ellos no todos no voy a ser tampoco absolutista pero hay una buena parte de esa camorra que es delincuente que ha cometido delitos que es cómplice de delitos y de crímenes de lesa humanidad me refiero a delincuentes comunes próximo 29 de mayo dice asesínica que 1500 reos comunes van a ser liberados mientras 120 y más secuestrados políticos van a seguir secuestrados por la dictadura 1500 beneficios legales de convivencia familiar para regalo de día de las madres dijo la criminal que es la consorte del abusador de niñas y de mujeres Daniel Ortega que esos 1500 1392 liberados van a ser varones y 108 mujeres que han estado recluidos en los diferentes centros penitenciarios del país leo lo que dijo la trepadora política y la rufiana política de poca monta pedimos a dios que los ilumine y a sus madres a quienes estamos entregando a estas personas que acompañen ese esfuerzo de vivir con rectitud sabida esta criminal que decenas de reos que recibieron el beneficio de convivencia familiar en el pasado han regresado a las cárceles por seguir matando por seguir robando por seguir delinquiendo el pasado 19 de abril se ordenaron 1500 reos es decir en menos de un mes 3.000 reos comunes delincuentes van a recuperar la libertad y déjenme decir una cosa yo soy de los que creo que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad el problema es cuando una dictadura utiliza este 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 instrumento para generarse adeptos que le deban favores y que estén dispuestos a cualquier cosa a cualquier cosa que la dictadura les ordene ahí van a estar dispuestos y ustedes ven la fotografías la condición es hacer el 2 la orden de libertad y haciendo el 2 por todas partes porque es un agradecimiento al comandante y la compañera que son buena gente saben cuántos delincuentes han salido de las cárceles entre el 2014 y el 2023 pero siendo la mayoría después del 2018 46 mil 170 46 mil vean la condición es hacer el número 2 dice dijo asesínica vamos a estar en ese día cumpliéndole a las madres y cumpliéndole a la sociedad dándole esta oportunidad nueva vida nuevos senderos sobre todo dignidad en la vida estas personas que han cometido errores y que ahora reciben la posibilidad por esa acción de convivencia familiar de incorporarse a sus jugadores y seguir los senderos rectos pura hipocresía porque al final lo que hace es mandarlos a su casa y decirles ¿sabe qué? esto se lo debe al comandante y la compañera cualquier cosa que necesitemos de ustedes tienen que estar en la primera fila el día que montemos un zainete electoral los primeros que tienen que estar en la fila son ustedes si no vuelta para atrás y no salís más si señor así que si me manchadito el dedo y tuve la fotografía que fue en la casilla y todo si señor así están las cosas así que más delincuencia a la calle de nuevo no todos los que han sacado son personas que han reincidido pero una parte de ellos si y no lo hacen con el objetivo de permitirles a las familias reunificarse sino para tener adeptos dispuestos a vestirse de paramilitares de ir a cachiporrear y hacer todo lo que les ordene la dictadura de los Ortega Murillo así es sí señor por otro lado el secretario de estado de eeuu Anthony Blinken participó este martes en una reunión de cancilleres de carácter regional esto se llegó a cabo en Guatemala el objetivo de la de la reunión era intercambiar criterios sobre resultados de los esfuerzos que Estados Unidos está haciendo por desincentivar perdón la inmigración irregular participaron más de 20 cancilleres de todo el continente ahí se dieron cita en ciudad Guatemala a propósito de la reunión de la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección quién es el gran ausente la dictadura de Ortega y de Murillo y qué van a decir ustedes pero ahí no está mejor no porque estás hablando de migración irregular estás hablando de tráfico de humanos y quién está promoviendo el tráfico de humanos desde Cuba desde Venezuela desde África abriendo las puertas de nuestro país como un gran pase convirtiéndolo en un trampolín para llegar a los Estados Unidos entonces esa reunión sin la representación de estos dos delincuentes tiene un gran vacío y no es que se reconozca la legitimidad sino porque cualquier medida que se tome cualquier decisión que se tome en relación a este tema teniendo a Nicaragua como el boquete abierto no sirve de nada veamos como informa sobre esto la voz de América Más de 20 cancilleres del continente americano se dieron cita en Guatemala para la reunión de la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección el presidente Bernardo Arevalo resaltó que el compromiso que tienen todos los países debe traducirse en estrategias operativas para abordar la migración irregular de forma conjunta sé que los desafíos de la migración son muchos son grandes y son diversos pero sé también que somos más efectivos trabajando juntos de la mano como hemisferio que enfrentando como naciones aisladas un fenómeno que nos supera a todos y destacó que la migración irregular debe abordarse como la ley lo exige pero también respetando los derechos humanos de los migrantes la delegación de Estados Unidos es liderada por el secretario de Estado Anthony Blinken quien destacó el trabajo que su país ha hecho para promover la migración legal así como el compromiso que tienen para continuar apoyando a los países de origen de los migrantes desde que el programa empezó acogimos a más de 7.500 refugiados en Estados Unidos y otros casi 20.000 individuos han sido aprobados para otras vías legales y este es solamente el comienzo estamos en camino a acoger 6 veces más individuos este año respecto al año pasado también participan el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR Filippo Grandi así como representantes de la Organización Internacional para las Migraciones Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala si la presencia de un representante de la dictadura no para legitimarlo porque va a ser legítima independientemente de todo y además de eso la comunidad internacional no asume el papel que debería frente a esa ilegitimidad si no está presente alguien de Nicaragua en esa la dictadura de Nicaragua en esa reunión que es el el boquete que hay en Centroamérica que está ofreciéndole una migración express a través de nuestro territorio a los que van de Cuba de Venezuela y de África de Haití olvídense esa reunión esa reunión y cualquier esfuerzo está boicoteado y lo hacen adrede acuérdese lo que dijo la semana pasada Brian Nichols el subsecretario de Estado de Estados Unidos lo utilizan como un arma en contra no solo de Estados Unidos sino en contra de toda la región el tráfico de migrantes de manera ilegal recuerde que B. Maralph Insurance B. Maralph Insurance y Don Mario Vallecillo están siempre esperándole para que usted obtenga un seguro de vida con beneficios en vida le adelantan dinero si usted sufre alguna de las 17 enfermedades que están cubiertas no es un seguro de salud sino dinero en efectivo quiere obtenerlo marque el 305-439-6524 o 305-336-4811 además Don Mario Vallecillo y su equipo le está ofreciendo trámites migratorios personalizados durante todo el año y si lo que necesita es un seguro de viaje y es para ayer es decir para ya el seguro de viaje que B. Maralph Insurance le ofrece está ahí a su disposición cobertura inmediata le protege desde el momento en que lo necesita sin restricciones de edad sin variaciones en el precio en función de la edad o la nacionalidad sin cuestionario de salud y dispuesto para que usted lo disfrute desde el momento en el que lo adquiere recuerde B. Maralph Insurance y su equipo el equipo Don Mario Vallecillo lo esperan para que usted esté definitivamente más seguro con sus decisiones Mirna Kunigan ¿Quién es Mirna Kunigan? Es una disque representante de los pueblos indígenas de los afrocaribeños es una de las serviles más arrastradas de la dictadura obviamente que el suelo le queda corto y hace huecos para por donde se va buscando como mover para que la vean que se arrastra se arrastra y se arrastra y ganar de esta manera chayopuntos nuestro amigo Gerald Chávez periodista colega de Nicaragua actual aprovechó la oportunidad que tuvo de hablar con ella y tratar de escuchar qué argumentos tiene una persona para defender lo que la dictadura hace en el Caribe para atropellar los derechos de los indígenas el tema de los colonos las invasiones de tierra Brooklyn Rivera y con esto último comenzamos Brooklyn Rivera y ustedes van a escuchar está desaparecido está secuestrado o está enfermo porque las tres cosas lo dice esta mujer en una melcocha que solamente ya se entiende en la búsqueda de justificar lo injustificable o tratar de vendernos el cuento de que hay pajaritos que vuelan para atrás veamos o sea yo no diría desaparición yo creo que lo que yo he entendido es que o sea entiendo yo que está detenido o sea pero desaparición no tiene nada que ver con detención su familia dice que como no ha sido presentado por las autoridades se puede considerar desaparecido ya lleva desde el 29 de septiembre entonces usted no lo considera desaparecido pues yo no sé lo que ha dicho la familia o sea no he hablado con nadie de su familia ni he sabido nada pero tampoco creo que podés hablar de desaparición cuando por lo menos yo vi una foto donde lo llevaban en una ambulancia entiendo yo que si iba en una ambulancia tal vez tal vez estaba enfermo o sea no sé o sea realmente no le estás preguntando a la persona que podría saber eso oíganme una cosa esta señora se supone que es representante de la costa caribe y que debe estar al tanto de todo ¿no? cuando le conviene no me he preguntado nada yo no sé nada dice entiendo que está detenido pero desaparecido forzadamente no porque lo que yo vi después de decir que está que entiende que está detenido después dice que lo que vio fue que lo llevaban en una ambulancia a lo mejor está enfermo o sea esa melcocha solamente se le entiende a alguien que no sabe qué decir y busca cómo enredarla dice no sé nada de eso no ha hablado con su familia pues señora usted que supuestamente representa entre comillas a los pueblos indígenas y que va a ir a hablar a los foros internacionales pues debería acercarse a la familia Brooklyn Rivera y preguntarle miren qué es lo que está pasando para que cuando hablar yo aquí en estos foros decir bueno es cierto lo que está diciendo ella o lo que está diciendo ella es cierto pero es lo que estamos nosotros desde la dictadura o desde los gobiernos como le llaman ellos estamos haciendo esto y esto y esto y esto pero no les conviene no tratan de de darle vuelta y mejorar el asunto o enredarla le pregunta Gerald Chávez hay persecución a los pueblos indígenas vean lo que responde diría que no no hay persecución a pueblos indígenas no nosotros en las regiones autónomas no tenemos persecución más bien siento que estamos en un proceso de consolidación del proceso de autonomía cuanta hipocresía el proceso de autonomía tiene 37 años y como nunca antes los derechos de los indígenas han sido pisoteados y han sido hechos polvo por una dictadura que no respeta esa autonomía ah pero ella dice que es una consolidación con varios líderes indígenas secuestrados criminalizados con masacres en las regiones afrocaribeñas donde muere la gente por reclamar agarran a balazo les queman las casas y demás pero ella dice que es un proceso de consolidación lo que se está consolidando es la dictadura y la criminalidad eso es lo que se está consolidando dice que ese asunto del tráfico de tierras y todo lo que se da en el caribe todos son culpables menos los verdaderos responsables los delincuentes de la dictadura escuchen ustedes el recuento que ella hace de quienes son los responsables del tráfico de tierra y todo lo que pasa ahí y no menciona a los que son realmente los responsables claro no le conviene ella le sirve a ellos son sus jefes lo que yo diría es que hay por lo menos montones de abogados que han sido acusados de apoyar la venta ilegal de tierras indígenas sé de casos de líderes indígenas que han vendido ilegalmente tierras y sé de algunos casos en donde han habido miembros de pueblos indígenas que se han aliado también con delincuentes en la zona de los territorios indígenas entonces yo lo que digo es que hay mucha desinformación no señora no se trata de desinformación los delincuentes que se han unido son los que forman parte de la camorra Ortega y Murillo y que han decidido a través de diputados a través de gente del ejército sandinista a través de comisionados de la guardia sandinista a través de personeros de la dictadura sandinista de robarse las tierras o de mandar a los colonos porque eso es lo que quieren ellos y punto los delincuentes usted no los menciona menciona a todo el mundo menos a los delincuentes de verdad a la camorra que encabezan el Betusto Ortega y la patibularia Murillo le preguntan a esta persona que supuestamente es representante de los pueblos indígenas y que llega a mentir a los foros que piensa le dice Gerald Chávez de la eliminación del partido Yátama escuchen escuchen por favor esta respuesta y se acuerdan de Jorge perdón de Mario Moreno si Mario Moreno si cantinfla aquí está nada más que en versión mujer e indígena Pues nosotros hemos tenido desde las elecciones muchos partidos indígenas y hemos tenido muchos grupos de suscripción popular que han participado en las elecciones regionales Yátama ha sido uno de estos partidos o sea la verdad es que Yátama era una mezcla entre movimiento organización partido gobierno Yátama fue gobierno por 16 años en las regiones autónomas y la verdad y la verdad es que así como como o sea creo que le Fíjate que ni he leído las razones por las que se las quitaron ni siquiera las he leído tendría que ver bien las razones por las que se las eliminaron o sea que ahora Yátama es una combinación de un grupo de movimiento de partido de gobierno no es el partido no era el partido más importante de la zona del Caribe no ya no ahora es una cuestión una mezcla de todo no es que era el único y después reconoce que fue gobierno Yátama en el Caribe por 16 años ¿Saben cuáles fueron esos 16 años? Los neoliberales que le llaman los sandinistas Entonces quiere decir que en ese entonces valga redundancia si había la posibilidad de que los caribeños tuviesen un gobierno que los representara de verdad en los 16 gobiernos neoliberales donde según ellos el mundo estaba a punto de derrumbarse ¿Verdad? Ahí sí ya está más fue gobierno y le pregunta pero le parece bien que le haya quitado la personería jurídica la que llega a defender a la dictadura a los foros internacionales no le ha leído las razones no sé no sea no sea tan hipócrita y tan mentirosa no sea tan servil tan arrastrada y no sea tan tan cínica señora usted sabe por qué le quitaron la personería jurídica a Yátama y usted aplaude eso ni siquiera es capaz de decirme parece que no fue correcto no no sé fíjate que ni me he dado la tarea y ha llegado un foro internacional a defender lo que la dictadura ha hecho o a desmentir lo que los grupos de derechos humanos o los organismos que trabajan con los pueblos indígenas llegan a plantear ahí sobre lo que pasa en Nicaragua como se le ocurre a esta señora que le va a creer una persona inteligente que llegó ahí sin saber cuáles son las razones por las cuales la dictadura le quitó la personería jurídica a Yátama porque ese es un tema que va a salir no vas a estar preparado para eso hipocresía hipocresía y pura hipocresía le pregunta Gerald una gran entrevista para exhibir a esta gente siempre fueron legítimas las elecciones regionales de marzo pasado escuchen por favor esto mira yo ¿creen que fueron legítimas esas elecciones? mira la gente llegó a votar por su gusto o sea y definitivamente hubo hubo una elección bastante masiva con participación creo como de 8 partidos políticos y grupos de suscripción popular entonces yo creo hoy decían algunos compañeros que muchas veces en una de las reuniones en donde tuvimos que los pueblos indígenas tenemos nuestros propios procesos y esos procesos de los pueblos indígenas muchas veces no son comprendidos por el resto de la sociedad y nos tratan de enredar en todos los otros procesos que que vive el resto de la sociedad o sea que es un enredo bien enredado el que hay dice ella los pueblos indígenas tenemos nuestra propia dinámica y nos quieren enredar con los otros enredos los otros enredos son los fraudes los zainetes las mentiras electorales de la dictadura pero ya dice salió una votación masiva donde fue eso que nadie lo vio porque dice urnas abiertas que más del 80% de la población se quedó ahí un informe que detalla cómo se utilizan los bienes del estado y demás amenazas manipulación uso de recursos del estado todo eso no lo vio la señora cunigan y dice que lo que hay es un enredo porque combinan los grandes fraudes nacionales con la pureza con la transparencia y con el proceso diáfano que se acaba de dar en las zonas del caribe nicaragüense ay 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 y por último le pregunta ayer al chávez de nicaragua actual que cree de los informes del grupo de expertos de la cidh aquí se luce como una sarta de mentiras para finalizar diciendo en nicaragua no se cometen crímenes de lesa humanidad ajá señor yo creo que hay mucha desinformación en la información que se ha sacado creo o sea si uno compara los datos que nosotros pudimos documentar con los datos que sacan estos informes me parece yo que fui miembro de esa comisión nunca habló con nosotros la comisión de la comisión interamericana de derechos humanos nunca ¿por qué? o sea entonces desde esa misma desde ese funcionamiento unilateral pues la verdad es que me hace dudar de sus resultados ¿pero cómo creer en una comisión que fue instalada por el gobierno? bueno y usted dice que es salinista ¿cómo creer en eso? pues la verdad es que hay que creer hay que escuchar los puntos de vista de todos los lados si uno trabaja si uno trabaja en derechos humanos y piensa que los derechos humanos son realmente universales tiene que hablar con todo uno no puede hablar de derechos humanos y desde el inicio prejuiciarse y no querer hablar con un sector o sea entonces ¿de qué derechos humanos está hablando? ¿se cometieron las últimas crímenes de lesa humanidad en Nicaragua? sí no desde mi punto de vista no para nada para nada miren esta señora fue parte de la comisión a la que se refiere es la comisión de la verdad ¿se acuerdan que la dictadura conformó una comisión de la verdad después de abril del 2018 para investigar todo lo que había pasado y brindar un informe ¿quiénes formaban parte de esa comisión de la verdad? además de esta señora coprófago Lizongera estaba Cairo Amador hoy uno de los payasos del circo electoral y estaba entre otros aquel subprocurador que una vez se levantó del programa de Café con Voz Harkin Hortel ese también formaba parte de la comisión de la verdad doña Díquel y esa comisión de la verdad dice ella que la CIDH nunca la tomó en cuenta ni nunca la entrevistó falso de toda falsedad porque tanto la CIDH como la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos el grupo de expertos el YAY y cada una de las entidades que han investigado el tema de lo que ha pasado en Nicaragua ¿qué es lo que ponen en sus reportes? que el estado no lo ha recibido ahí está la comisión de la verdad y ahí está la cúniga en pelona ahí está ahí está entonces esta era la famosa comisión de la verdad verdad honorable comisión de la verdad que lo que hacía era mentir mentir y mentir y tergiversar lo hecho a conveniencia de la dictadura esta era la gran comisión de la verdad y por tanto uno debería detenerla como palabra de Dios sin embargo nuevamente repito la CIDH la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y cada una de las entidades que se ha encargado de ver lo que pasa en Nicaragua ha llegado a tocar la puerta del estado le han dado la oportunidad para que presente su argumento o presente su visión y sus pruebas de que lo que se está diciendo es mentira y se ausenta o descalifica aquel espanto humano que se llama Wendy Morales que es la que hace el papel de procuradora que es la que se la que se nos ha robado las propiedades a través de las de las confiscaciones esa llega a decir cada vez que habla que desconocen eso eso informe porque son cegados porque son falsos porque mentira porque papá y para allá y para acá indicando que el estado no participa y que no cree en eso y por tanto no da la versión entonces como es que esta señora esta amante del servilismo Mirna Cunigan se atreve a decir de manera tan campante rampante y sinvergüenza que la CIDH nunca los tomó en cuenta a esa comisión de la verdad que es la comisión de la mentira o la comisión de la falsedad en todo caso así andan las cosas para que vean como es de vergonzoso y maloliente el actuar de estos arrastrados que le sirven a la dictadura de los Ortega Murillo recuerde que la corrupción hay que combatirla la corrupción es un mal que nos afecta a todos en Nicaragua ha habido en lugar de gente que lucha contra la corrupción yo recuerdo que Luis Ángel Montenegro Espinosa el contralor Lame que en lugar de combatir la corrupción se convirtió en un apañador de la corrupción se volvió ciego sordo y mudo su hijo Luis Ángel Montenegro Junior que trabajaba para las empresas del agua para la la autoridad nacional del agua se convirtió también en un delincuente que se despachaba solito con empresas que contrataba él mismo él era el director de Ana y él se contrataba él mismo con una empresa formada por personas cercanas a él eso es corrupción ese tipo de ejemplo hay que denunciarlo y hay que denunciarlo a través de el portal www.observatorioopta.com esto es una invitación que hace el observatorio por transparencia anticorrupción que siempre está indicándole a usted que si tiene información valiosa para denunciar un caso de corrupción por favor no la piense tiene que llamarlos a ellos para o escribirles a ellos de manera anónima para denunciar para argumentar y para documentar los casos que en algún momento seguramente van a salir a luz y hay que luchar contra ellos todo el tiempo si señor los me gustas son gratis y eso añadir que los ve medio medio tímidos con los me gusta dele me gusta al programa dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados entre los más entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta lo apreciamos muchísimo por eso siempre le damos la invitación le hacemos la invitación de que se sumen a los me gusta son gratis no cuesta nada más que tocar el pulgarcito ahí con los me gusta ni siquiera nosotros sabemos quién es el que da me gusta ustedes le me gusta porque si es por miedo no se preocupe eso no va tampoco va a llegar la dictadura a saber quién le dio me gusta al programa en vivo si señor chenís palacios nuestra miss universo la nicaragüense chenís palacios que ha puesto el nombre de nicaragua en alto que nos ha hecho sentirnos verdaderamente orgullosos de ver esa bandera azul y blanco ondeando en su pecho en sus manos abrazada a ella el pasado fin de semana en imágenes que conmocionaron no solamente a los que la vieron en vivo sino a nosotros que la vimos a través de este vídeo verdad que circuló y que se hizo viral una imagen conmovedora entendimos ahora el por qué chenís actuó de esta forma chenís no tenía una bandera de nicaragua y cairo gonzález un joven que en el desfile que estaba haciendo en filipinas estaba entre el público le mostró la bandera de largo y fue este muchacho cairo gonzález es nicaragüense y tiene seis años de vivir en filipinas fue él el que le mostró la bandera de largo a chenís y ella no dudó en decirle a la seguridad que lo dejara pasar para que le entregara la bandera azul y blanco esta imagen ha conmocionado no solamente a los seguidores de la belleza universal sino a la prensa internacional que ha destacado el llanto de chenís al tener nuevamente la bandera azul y blanco entre sus manos y ha sido titular y ha llevado nuevamente al foco de la prensa internacional la crisis de nicaragua la crisis de derechos humanos porque el régimen de ortega y de murillo el régimen sandinista la dictadura sandinista le prohibió prácticamente de facto volver al país incluso antes de que fuese elegida como la belleza universal ya tenía prohibido regresar a nicaragua y posteriormente en una acción de no saber qué hacer si a apoyarla o no mandaron me acuerdo al imbécil criminal de fidel moreno a llevarle flores a la familia mientras estaban celebrando después llegó el sapo que es un mutante que es ardía y es sapo el tal enrique armas con un un ramo de flores rojinegros se acuerdan de eso todavía en la efervescencia luego le declararon la guerra completamente a tal punto que Karen Celeberti no pudo volver a nicaragua su familia fue secuestrada y después fue desterrada y posteriormente Celeberti ha sido contratada por la franquicia universal de mi universo está llegando a la india porque salió de asia estuvo en diferentes hasta mahal creo que está llegando en la india parte del recorrido por asia que está haciendo Chainis el palacio el tema es que la situación de nicaragua cada vez que aparece Chainis no deja de aparecer al lado también la violación a los derechos humanos la imposibilidad de ser normales los nicaragüenses y disfrutar de una victoria universal como es el hecho de que nuestra representante haya sido la galardonada como la más bella en un certamen extraordinario como es el certamen de belleza mi universo y por el contrario de nuevo no la dejan entrar seis meses desde que fue coronada y Chainis lo que ha tenido que hacer es verse con su familia fuera de nicaragua ha tenido que ver a su familia fuera de nicaragua y ahora se han inventado para rematarla doña díquel las reinas nicaragua que es tratar de manera estúpida de quitarle el peso a lo que era mis nicaragua y tratar de hacer un un paralelo cuando es imposible sobre todo cuando uno mira los requisitos que o la manera en la que las jóvenes que participan en eso que se han inventado tanto asesínica como la tal Camila Antonia y la lisonjera a Nacha Campbell que es la que hace el papel de directora de turismo ustedes miran como las las jóvenes creen consideran estiman que el concurso no se va a ganar por belleza ni por talento es por quien grita más el compañero y la compañera quien grita más que la dictadura sandinista es lo mejor quien grita más que el gobierno es progresista y que todo lo demás y que en Nicaragua es lo más maravilloso que hay en dictadura absurdo pero es tan procurando eso y se van a inventar Doña Díquel a lo mejor mis Alba o mis Petrocaribe o mis Chamuca mis mis Castrochavismo no sé pero darle impulso a algo que no tiene ni pie ni cabeza y además cuando uno mira el alcance el prestigio el prestigio la limpieza de un certamen de belleza como mis Nicaragua versus la mamarrachada que han montado uno se da cuenta de que efectivamente esto está llegando a la India Miss Universo Chinese Palacios esta imagen de minutos minutos atrás que está llegando a la India y de nuevo realmente lo enloquece lo ha sacado completamente de de órbita a tal punto que varios medios internacionales de prestigio han incluso editorializado indicando que la dictadura recuerdo uno de los titulares creo que en el país la dictadura de Nicaragua tiene un nuevo enemigo Miss Universo pero bueno todo este comentario que he hecho previo es para mostrarles el intercambio de el joven Cairo González y Chinese Palacios porque Cairo tuvo la oportunidad de llevarle nuevamente la bandera o tocar la bandera nuevamente y abrazar a Chinese Palacios en el hotel en el que estaba hospedándose veamos el intercambio chau ¿qué haces aquí? al otro lado del mundo te bajando oh my god estoy en shock estoy en shock estoy en shock me estoy haciendo super fuerte gracias en serio Es bella, es bella, es bella. ¿Cuánto tiempo tienes que estar aquí? Tengo seis años. ¿En serio? ¿Y habla Yatalalo todavía? Un contila. ¿Y eso qué es? Un poquito. Un poquito. Contila, contila. Ay, gracias, de verdad. Gracias. De nada. Sí. Yo tampoco tengo bandera con que viajar ahorita. Sí. No, la necesito. Me va a acompañar en mi viaje. Oye, ustedes. Oh, gracias. Es el intercambio que se dio entre el joven Cairo González y Cheinís Palacios, quien le entregó la bandera de Nicaragua y que la hizo estallar en llanto en público mientras desfilaba en Filipinas. Desde la dictadura hay algunos animales andinistas, porque se autoproclaman, bueno, el chancho, el caballo, el perro, el gato, el piloto sandinista. Tienen una lectura de que esto es el llanto, doña Dickel, es parte del show mediático, y que es parte de la orientación de la CIA acá en Estados Unidos hacia Cheinís para que llore y siga provocándole problemas a la dictadura. Vean lo que escriben. Sigo sosteniendo, no pongo el referente de quién es porque no me interesa darle espacio ni propaganda a un mentecato. Sigo sosteniendo y cada día se van a ir dando cuenta que la señorita de la belleza es un proyecto de fabricación de liderazgo pro imperio. Lo de la lloradera con la bandera es parte del burdo show mediático y la estrategia. Nosotros venceremos. ¿Qué les parece? Lo que es estar desequilibrado, ¿verdad? Lo que es estar fuera de la realidad y además completamente alienado. Pobre hombre. Y pobres los que piensan así. Realmente tienen el cerebro atrofiado. No se han dado cuenta. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, José Antonio Peraza estará con nosotros. Es politólogo. Es especialista en temas de lectura de estadísticas y demás. Preguntaremos, platicaremos un ratito con José Antonio sobre el censo que la dictadura está haciendo. ¿Qué tan confiable es un censo en un país que está completamente aterrorizado por decir la verdad? Vamos a escuchar a José Antonio luego de la pausa comercial. Antes, recuerde que la familia Multiservices, la familia Multiservices en North Miami, la familia Multiservices en Okichobi, lo esperan para que todos sus problemas los resuelve usted en una sola sentada con la familia Multiservices. Servicios de inmigración, envíos de carga puerta a puerta, taxes personales y corporativos, item number, asesoría financiera, todo en un mismo lugar. La familia Multiservices en North Miami y la familia Multiservices en Okichobi. Si no le ayudan a resolver sus problemas ahí, quién sabe dónde podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Hágase Patreon, www.patreon.com, pleca, café con vos. Sumemos esfuerzos, rompamos juntos el muro de la censura, superemos juntos el apagón informativo que los dictadores Ortega y Burillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Y denle me gusta al programa, sígale dando me gusta para que nos ubique siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Pausa comercial y ya regresamos con nuestro invitado. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua. Inmigración. Agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café con voz. Es café con voz. Es café con voz. Un buen café. Un buen café. Un buen café. Dados de las olvas. Un buen café.